Dime, mi nombre es Wilma Graterol, soy embajador de la marca de Café Río Claro. Este café viene de la zona montañosa de Río Claro, está ubicado en el estado Lara, en el sector La Cuchilla. De ahí viene lo que sería nuestro, en este caso, café. Es un café de origen. Y con él, bueno, preparamos todo lo que es la variedad de la carta italiana. Y también aquí podrás disfrutar de nuestro stand, los métodos de filtrados y también nuestro café de autor, que está hecho a base de espresso, en este caso, jarabe de naranja, spritz y soda de toronja. ¿Tus redes sociales? Mira, las redes sociales de Río Claro es arroba Café Río Claro y la mía es Wilpizobarista24, barista también. Muchísimas gracias. Bueno, reportó para Radio TV Despierta Venezuela y el canal de la Asamblea Nacional, Ángel Rincón, y vamos a probar ese Río Claro para ver a qué sabe.